¿Por qué cada día es mayor la cantidad de juegos que no tienen una compañía que los respalde? O que vengan acompañados de esas marcas como Capcom, Konami, Ubisoft, EA, etc. Solo vemos títulos que se ponen de moda y lo mejor es que en ocasiones son gratis. Eso es fantástico, pero ¿qué título de esta índole ha tenido o nos ha dado una experiencia como los títulos de las grandes compañías? Que por años nos han brindado grandes juegos. Sí, sabemos que en muchas de las ocasiones estas grandes empresas nos han roto el corazón, pues algunos juegos han sido también una porquería infame. Sin embargo, los juegos indie han aportado lo peor del mundo gamer. Sí, los niños rata. Quienes han surgido ya han saturado la red, pero esto no les importa a las personas creadoras de estos juegos, pues a ellos solo les interesa que por medio de la moda que tienen sus juegos, generen dinero. Siendo estos un boom temporal y posteriormente salir del mercado sin pena ni gloria. ¿Pero de qué juegos hablamos? Obvio, los conoces. Angry Birds, Limbo, Gum Home, Minecraft, Flappy Bird, Plantas vs Zombies, Heartbreak, entre otra gran variedad. Pues bien, estos últimos han sido una mala copia de juegos pioneros en las consolas. Otros, que son solo pasatiempo, porque solo son para relajarnos en tiempo de espera, ya sea en un viaje o en algo similar. Algunos otros son precursores del desarrollo retorcido de las mentes infantiles y los peores son los sádicos, que su única misión es matar gente. La industria del juego tiene lo que conocemos como la ESRB, pero los indies no siempre pasan por esta clasificación. Y obvio, son consumidos por la población más débil del gaming, los niños. No es que estemos en contra de los juegos indie, lo malo es quién, cuánto y cómo los consume, pues esto puede afectar en su vida cotidiana y o productiva. A mi parecer, los juegos indie o independientes no son malos, aunque tampoco son lo que espero, simplemente son como un pasatiempo. Para que me entiendas, como si fuera una sopa de letras o un busca palabras, pues solo se juegan, se acaban. Si es que tienen fin, y listo, no hay más que te puedan ofrecer, ya que muchos de ellos no tienen una historia o no tienen un proyecto bien desarrollado, y mucho menos, una experiencia de lo que es un verdadero juego de video. Lo sé, quizás alguien diga que no es así, que su juego indie es lo mejor que ha tenido en la vida. Y si es así mi amigo, déjame decirte que entonces eres un gran loser. Pues la gran variedad de juegos que nos ofrecen las consolas, tienen mucho más que un simple juego independiente. La verdad, es que lo bueno de los juegos indie es su valor económico, ya que su precio es mínimo, o mejor aún, casi todos son gratis. ¿Pero qué tiene de bondadoso esto? Sinceramente, nada, ya que no podrías reclamar alguna falla o glitch del juego, así como sentirte decepcionado de este título. Por otro lado, las grandes industrias de los juegos se ven amenazadas por estas pequeñas empresas, pues con un mínimo de personas, logran desarrollar juegos entretenidos, y económicamente la comparación de gastos es aplastante. El crear un juego es tan complicado, porque se necesita mucho personal en varias áreas. Ahí tienen Gears of War, Metal Gear, GTA, inclusive los FIFA o los WWE. Estos juegos gastan enormes cantidades de dinero para poder ser desarrollados. Pero a veces, nosotros los gamers indiferentes e ingratos, no los tomamos en cuenta. Los juegos indie no son malos, son económicos, algunos tienen ideas novedosas y buenas, son libres y no se detienen a las cadenas de un editor, y sobre todo, son divertidos. Todos hemos probado alguna vez un juego independiente, los hemos disfrutado y nos hemos apasionado como cualquier otro que sea AAA. Es complicado entenderlo, pero los que ya tenemos años en el ámbito de los videojuegos, entendemos el abismo entre unos y otros. Ignorar el fenómeno indie es un error, ambos lados del espectro son valiosos, aunque parece una balanza. Poco a poco se inclina del lado del juego indie, no solo en términos de cantidad, sino también de calidad. Si aman los videojuegos, el tamaño del estudio o compañía que lo ha creado, nunca será un argumento para juzgarlo, sino la calidad del mismo. En fin, para entender la diferencia entre un juego indie y uno triple A, es necesario ser un gamer, y por encima de todo, tener mente abierta. Yo me despido, no sin antes preguntarte, nosotros estamos con los videojuegos, pero la mayoría de nosotros somos capaces de aceptar los juegos indie? Si quieres más videos como este, compártelo. No te olvides también de la sección, la taberna del gamer. Nos vemos, felices juegos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!